Música Ya, hold on Música Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, said it so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't watch my ma I'm your girl, I'm your girl, I'm the last one, I'm sexy mama You start is fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Dime, dime some of that, ooh la, ooh la la Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No tengo una pierna, no tengo nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Y ahora It's looking all right Can't get you out of my sight Is there love, 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 love Is there love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Dime, dime some of that, ooh la, ooh la la Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No tengo una pierna, no tengo nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Y ahora Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Póngame la mano que tú Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Póngame la mano que tú Gracias por ver el video.